¿Qué te dije ayer de lo de Wanda? ¿Qué te dije yo ayer de lo de Wanda? La razón, la posta. ¿Qué te dije yo ayer? La posta, dijo Pampito, tiene la posta. Está todo mal la frase que utilizaron. Ayer Wanda salió de joda con amigas. Al final... ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Milán. ¿Sigue estando en Milán? Sí, en Milán. No se pudo... ¿Sigue en Milán, no? Sí, sigue en Milán. No se pudo volver. Salió con Kenny, con su peinador, salió con Amigas. Tiene muchos amigos allá atrás. Ahí tenemos el video que... Ahí está el video. Es tan fantástico. Y acá, yo quiero que esto nos detengamos en esto. A ver, vamos a detener. Porque hay que analizarlo como... No, porque... Escuchá lo que ella canta. Lo vamos a ver a pleno y con el labio. A ver qué canta. ¿Se puede escuchar? Esa parte, escuchá. Ah, escuchá. Con otra pasas. Con otra pasas. Con otra pasas. Ah, sí. Si no me importa, porque así que volverá. ¿Sabés qué? Esas chicas, el grupo de rubias, en verdad, a la tarde, estuvieron haciendo una campaña para la marca de cosméticos de Wanda. Wanda subió... Ella está trabajando. Claro. Wanda subió una historia. A mí lo que me impacta de esto es... Digo, ella sube estos videos, claramente, dando un mensaje. Wanda no es tonta. Sé que volverás. Sé que volverás. O sea, ella lo canta. ¿Por qué te crees que lo hace, Carmen? ¿Se hace por eso? Lo hace para... Obviamente, está dando un mensaje en las redes sociales. ¿Cómo pasa por las redes? Sí, es una indirecta. ¿Vos no subís como qué? ¿Cómo? Más directa. Más directa que directa. Carmen es muy frontal. No, no, no. Yo soy directa. La mía es directa. No, vos sos irónica. Esta vez sí soy muy irónica, pero se nota lo que estoy diciendo. Porque como soy irónica, te estoy diciendo algo y con ironía, pero te lo estoy diciendo. No, le tiró una indirecta a Mauro. Le tiró una indirecta a Mauro, claramente. Esto lo sube Kenneth a su cuenta de Instagram. Ah, no lo sube ella. No, y ella después lo repostea y también lo sube a su cuenta. Ella lo que intentó mostrarse ayer en las redes es feliz, contenta, que joda con amigas y como diciendo, yo triste, no estoy. Muy exagerado igual, viste cuando querés demostrar que estás de joven, que no te importa nada. Yo sigo igual, yo sigo trabajando. No me importa nada, no me importa nada. Aparte, le decía el amigo, dale, tomá, tomá, dale, brindá. Estaba acá con la copa como re exagerado. Y cuando llega a la casa y cierra la puerta, ¿qué pasa? Sí, bueno, hay que ver. Mira los zapatos. Estás con tu soledad. Y con los zapatos. Y los zapatos. Eso también es una historia. Ahí sí, obviamente. Todo eso no es real. Es decir, sí es real, tiene los zapatos, pero no te hace la felicidad. Las cosas mínimas son las más importantes. Ayer viajó Susana Jiménez, estaba en Argentina, se fue para grabar con Marley por el mundo, no para grabar, para hacer el programa en vivo por Marley por el mundo. Y aparentemente después de ese viaje se iría a París para hacer la entrevista solo con Wanda. ¿Viste? ¿Viste que en la forma...